¡Ja jamä! ¿Sabes quién eres? ¡Es el CTP! ¡El de la RRRR! Y nada más ¡Zona gris, papá! ¡Rrrrrr! ¿Y qué ha pasado? Que el pasado ha creado lo que estás presenciando Muchos conocen al CTP pero muy pocos euros no ahora conocen TRAPACO Y no andas sin un centavo, malos tiempos me golpearon a llegar a tal estado de los cuales no quisiera recrearlos Jove los recados por recueltos por saber lo que era el barrio Mi gente, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más al motherfucking channel, al mejor de todo Washington ¿Cómo estamos? Me presento, mi nombre es Antonio Y el día de hoy vamos a jugar un poquito de Apex, ya se la saben Vamos a jugar Apex Y vamos a ver si podemos ganar, mi gente, vamos a ver si podemos ganar, ¿no? Ese es el punto, esa es la meta todo el tiempo, tratar de ganar, ya se la saben Y también, mi gente, les quiero comentar que la canción que estuvieron escuchando al principio La cancioncita que se escucha en el background es del señor Setback El de la R, la zona gris está en el cantón, papá, ya se la saben El tema titulado Bad Boy Por eso, cuando empecé el stream dije Vamos a comportarnos mal, ¿no? Vámonos A huevos, escucha chido Ahí voy a estar checando si alguien se deja caer Ahí vamos a estar este Oh, si lo ponemos en un poste No That's how my shirt in Going to live, people I'm a Mexican bad boy, siempre firmes con el barrio, locos Yeah, trabajando Antes de ir a trabajar Este es el pecho Este es el arre Crazy Mexicano bad boy Crazy Mexicano bad boy Crazy Mexicano bad boy Soy guerrero mexicano, loco Crazy Mexicano bad boy Ya le dimos share en Facebook Y le pusimos un post ahí en Y ya se acabó la cancioncita Perfect timing, ya se la saben mi gente Ahora sí, sí, ahora sí, sí Vámonos Vámonos a jugar un poquito de Apex Legends Mi gente, vámonos For a little bit more Vamos a ver Que sucede Espero que se la pasen bien Vamos a jugar por una hora, hora y media Espero Espero Que nos vaya bien, ¿no? Nos vaya bien Porque Las últimas veces, mi gente La última vez estuve Tuve Una mayor batalla Contra una mosca Que había aquí en el estudio Mi gente Yo creo que esa batalla Fue la más chingona De la noche Porque las del stream Estuvieron Culeras La neta, ¿eh? La neta que sí La mosca que me estaba Molestando El último stream Me dio más batalla Que Que no sé qué La neta Porque Eso fue lo mejor del stream La batalla con la mosca Fue lo mejor del stream La neta, ¿eh? Por eso yo sentía Que Mejor ya cuando Ya cuando me había frustrado De que la puta mosca Estaba en mi cara Mejor me salí La neta Porque ya, ya Ya me había aturdido Bien cabrón La neta, ¿eh? Así que vamos a darle Vamos a ver qué pedo Este Espero se la pasen bien Voy a Voy a ver si No, no creo Bueno Sí, vámonos Así que le vamos a estar dando Mi gente Vamos a estar aquí Trick and Treat Trials Ya se la saben En Apex Legends Vamos a ver Qué hay En En La En la tiendita Mi gente Vamos a ver Este skin Está super heavy, ¿eh? Está super fucking heavy Ah, este está Está mala, papi Está mala esta Vámonos Yo creo que Nos vamos Con Esto Sí, vámonos con los trios Mi gente Vámonos con este pedo Espero se la pasen Chida Estaba viendo aquí Estaba decidiendo Ya me iba Ya me iba a locar Y iba a comprar Este skin Pero yo mismo Hice una batalla mental Y me dije No Esta Este skin Este skin De octane Papa Está fucking Fire It's fucking Fire Look at that Mi gente God damn That shit Sexy as hell Bro Look at his face God Damn My boy God damn I don't know I don't know I might I might buy it I might buy it I might buy it Let's go A lo mejor Y para el otro stream Ya la traigo Así que vámonos La primer La primer partidita De la noche Mi gente Vámonos A huevo Vamos a ver Que nos sucede Vámonos Le vamos a seguir Dando confuse Le vamos a seguir Dando confuse Para Para no perder La costumbre Ya se la saben Si cambio de legend Termino Valiendo Más Pinche Dick Que nada Así que La dejamos así No a huevo Este es tu campeón Para nosotros Vámonos Vámonos Para la muerte ¿A dónde vamos Señores Hold your breath If you have to breathe Vámonos 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 Ah, si me dio el hijo de mi. ¡Hijo de su madre! Le voy a tratar de dar así sin pistolas, a ver qué hago. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vámonos por otra partidita, mi gente! ¡Vamos a ver! ¿Cómo nos dan esta tercera partidita, no? ¡A huevo! ¡Vámonos! 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 ¿Qué pedo con estos muchachos? ¡Vámonos! 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 no one's low, no one's low she's super low bro she went like ooooh my buddy killed him not bad, not bad you're going to try to push that so, i'm going to get back up there with him thanks, let's get back to my back enemy there i have one new kill leader i like that no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pancha! ¡Suscríbete! ¡Que te emociono Ira! ¡Luego para de Alca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ lifelos en el natal! ¡J была del número 3 ¡está de ser una luna! De que le quiero poner mucha atención A lo que estoy escuchando Vale verga Vale verga Están aquí cerca los hijos de su madre Vale verga 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 Valeu 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 Como trabajador sabes que el que tu trabajes te va a dar una recompensa Y esa recompensa si eres un empleador Sabes que esa recompensa no se da solamente a quien sea No nada más una persona va a llegar al negocio Y va a exigir un sueldo No, no, esa persona debe de llegar Y debe de hacer Lo que se debe para que El pueda ganar dinero Y El pueda Llevarse Un poquito de dinero a su casita ¿No? Ah, brincó el guacho, brincó No, 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 no Reload 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 Vámonos A chingar a su madre, papá Sentí que me mataba, guacho No te voy a mentir, sentí que me mataba No les voy a mentir Sentí que me mataba, la verdad Vámonos a chingar A ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Dame it! ¡Fuck! ¡Comoon! ¡Dude! ¡Gun! i don't think he's going to be able to recover the banners to be honest to be honest, I don't think he can ala, ala si pudo guacho go, go there yes let's go without hitting his mother no, 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 let's go go there go there in the center, fuck it fuck it bro, you're the best dude good shit man thanks dude let's go damn dynamic live near 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 con una pistolita guacho nada más i have a feeling someone's coming to get us to be honest i'm not gonna lie but let's open the chimney the kill leader is dead let's go let's go let's go safety good dad we are in the next ring well we are at any side we are at any side if i tell you we are at any side 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 let's go out of capital city let's go over there let's go let's go we have to do the pro movements let's go 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 here okay let's go let's go ¡Fanty! ¡Fanty! ¡We're all ready inside the next ring! Ya, this place hasn't been looted yet Ya, this one has got some stuff Fishtrack here Fishtrack here Fishtrack here Shrek here Cam No man ¡Me mataron! Dijo el de su madre Cinco squads Wacho, no Ese ring mete un chingo Wacho, ¿qué estás haciendo? Dijo el de su madre Sí, les dije a quién estaba del otro lado Yo sabía Just got promoted to kill reader Goddamn Take these out, folks Enemies here Tango near me The kill reader Ya está ahí, papi, vámonos Vamos a ver Vamos a ver Si gana, ¿no? A ver A ver sus tácticas Yo haría lo mismo, la verdad, ¿eh? Yo no soy tan bueno al juego Yo, la verdad, haría lo mismo, mi gente La verdad No les miento No les miento ¿Para qué les miento? ¿Para qué les miento? No, 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 no arreglar algo aquí que se trabó mi webcam ahí estamos we're back, we're back, we're back ahí estamos a huevo perdón, eh no, 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 no no, 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 no no, 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 no Ha 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 ha! Man, GG's bro, this shit was epic, man, good shit. Goddamn, my boy was going crazy. My boy was going crazy, papa, eh? Buena, herda, buena, herda, que buena, que buena. Que buena partidita, eh? Que buena partidita, la verdad. Se super motherfucking rifo el señor Shaster. Eh, eh, eh. Ya casi vamos a llegar a la hora del live, mi gente. Muchísimas gracias a todos los que ven los videos en el live y los que lo ven ya después ahí en el video, en la playlist en YouTube. Muchísimas gracias, la neta. I'm Jump Master. No worries, kids. Fusey will catch you with you. Yoda, I'm Jump Master. Let's go. Remember me, friends. I may kill you. Ooh. I'm back with Shouster again. Let's go. Let's go. Time for him and this is the time we tear it apart. We have to find the most epic. We have to find the most epic. We have to find the most epic. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Estos cholos Mira hasta en los videojuegos Están Dios nos libre Miren, miren Puro vandalismo en este juego, eh La verdad Puro vandalismo, mi gente ¿Qué son estas cosas del diablo? Miren, miren Miren ¿Ya ves? Ay, ay, ay No, y no les he enseñado lo peor, eh No les he enseñado lo peor Miren esto ¿Me vieron todo esto? No, señores Tenemos que hacer algo Por la comunidad Ya los cholos No, Dios mío Ya no se puede No se puede jugar en paz Ay, no mames Y que me crean, ¿no, weo? Y digan Sí, no mames ¿Qué pedo? Y que se le hagan de pedo A los cholos, güey Nada más por ese pedo ¿Para dónde nos vamos? 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 La fallé bien culero Mi gente All right Just landing on top I think Vámonos A chingas a 20 guacho No, Schuster No, no, no Fuck Fuck Ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tres putazos y abajo, papá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡El coco, no, el coco, no! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Estoy checando aquí! ¡Y ya va a empezar! ¡Ya va a empezar la liga de hockey, mi gente, aquí en Washington ¡Y se va a poner perrito, papá perrito! ¡Se va a poner de aquellotas, mi gente, ya se la sabe! ¡Se va a poner chingoncitos, mi gente, ya se va a poner chingoncitos, así que... ¡Estén setentos! ¡Argamos! ¡No se va a poner chingoncitos, mi gente, ya se va a poner! Ahora sí, me da miedo, pero no mucho. vamos 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 i have appointed a new kill leader a light 10 seconds the ring checker is gombo your birthday present none of us are in the ring we need to send for ourselves there and fast let's go send a sniper magazine here level 3 steeps check it out care package coming in the 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 Y luego ni me dan cosas que necesito Y luego ¡Suscríbete! Vamos a ver qué pedo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Purple! 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 ¡Vamos a soltar todas las granadas! ¡Atacar a los teams! ¡A huevo! ¡Vamos a ir full granades! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mi amigo me dio un medkit! ¡Vamos! 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 Con la réplica de acoustic Imagino que vamos a tratar de llegar al último circle Y ya después de ahí peleamos, ¿no? A huevo 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 No lo puedo creer, mi gente No lo puedo creer Vámonos por las últimas partiditas de la noche Para ya después irnos, ¿no? Para ya después irnos a dormir Porque ya tengo sueño Y ya estoy canchado a huevo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy el Jumpmaster, ya me la pasaron a mí, vamos a irnos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena papá! ¡Qué buena! Y ahora matan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuh! Epic crafting materials ¡COME ON! ¡200! ¡COME ON! Quiero esta, bacho ¡No la compramos, bacho! ¡A huevo! Y vamos a jugar con él ¡Ja, ja! ¡Tenemos suficiente! ¡Y no la compramos! ¡Porque Locktane es el number one! ¡Vámonos por las últimas! ¡Que la última partidita! ¡Porque ya va a ser la hora y media! ¡Y buena, no! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yos, yes, yes! ¡Gotta fly, compadre! ¡Let's fly! Oh, hijo de puta Pensé que era un perro Aquí hay una foto, mi gente No sé si se alcanza a ver ¿Sí ven eso? Parece un perro, ¿sí o no? Pero no, no es Son unos onion rings Miren eso Son unos onion rings Con un hamburguesa Con un pollo, mi gente ¿Sí ven eso? ¿Qué pedo? ¡Vámonos! ¿Qué pedo? ¿Por qué saltaste ahorita? Bueno, bueno, bueno ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dammit! ¡Thank you! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Shadows Dragos Pيمutados! ¡Suscríbete! ¡¡Mejamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Its for ya sucks! i downed him did i get that kill no fuck vámonos la última mi gente la última y nos vamos la última y nos vamos vamos a ver que más imágenes salen aquí este invierno va a estar heavy aquí en Washington mi gente las montañas ya se están llenando de nieve mi gente va a haber mucho hockey va a haber mucho snowboarding mucho skiing vamos a ir tubing con la familia se va a poner de poca madre así que esténse atentos porque va a haber muchos blogs ahorita el sábado el sábado el sábado el sábado se va a soltar un blog el blog de mi cumpleaños que se grabó el 28 si fue justo el 28 de septiembre ese día fue mi cumpleaños y fuimos con el señor el 5 será fuimos a un bar llamado el tequilas las mejores micheladas se encuentran en el tequilas mi gente así que vamos a estar ahí presentes en youtube presentes en youtube para el sábado para el sábado ahí se va a soltar el blog así que espero y les guste y les recuerdo mañana una vez más mañana va a estar el video de que opinas sobre el tema de el señor Eugenio Derbez lo que dijo las declaraciones que dio en una entrevista que hizo con Adela Micha así que ahí vamos a estar con el 5 será presentes dando nuestra opinión de ese tema mi gente espero y les guste esa sección porque a mi me gusta vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...todas las prendas que se están vendiendo de la... ...de la merchandise del canal Elmerrapengames, así que... ...¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Vámonos mi gente! ¡Vámonos! ¡Ajuevo, ajuevo, ajuevo! ¡Vámonos! Así quedó esto mi gente. Espero y este... Se le estén pasando chido. Que se le hayan pasado chido. Ya se la saben. Ya se la saben. Mi nombre es MaFuckinAntonio. Esto fue en el canal de MaFuckinElmeRappengames. Estuvo chingoncísimo. Muchísimas gracias a todos los que se dan la oportunidad. Que sé que... No ve el video en live, pero lo ve después ahí en la playlist. Muchísimas gracias. Se les agradece de corazón. No se les olvide. Todas las redes sociales como Elmerappengames. Este... También... En la cajita de descripción. Ahí va a estar el Linktree. Váyanse. Síganos en todas las redes sociales una vez más. Ahí están las redes sociales del 5CRA también. Para que no se las pierdan. Y qué más, qué más. Líganme en Instagram. Ahí están los updates para todo el canal. Como estuve diciendo por lo... Por todo el largo de... Del stream. Ahí van a estar todos los updates. Todas las buenas... Buenos updates del canal. De la merchandise. De todo lo que se está haciendo. De las movidas. De los próximos proyectos que se están haciendo. Mañana... Yo creo que voy a soltar... El... El logo... Del próximo podcast que estoy ahí organizando. Con mi cuñado. Mi cuñado D. Se... Se animó a hacer un... Un podcast. Y lo vamos a hacer... En conjunto con mi esposa cuando se anime también. Así que vamos a estar ahí. El título es... Este... Taps and Dabs. Con D and Tony. En Brenda. Así que... Taps and Dabs. Un nuevo podcast que vamos a estar soltando. Ya los he estado diciendo por mucho. Pero mi gente... Como estoy también involucrado con esto. Lo de merchandising. Estoy tratando de hacer envíos a México. Estoy... Estoy ocupado con muchas cosas. Así que... Prefiero no... No... No dejar... Desatendido algo. El proyecto que ya tenemos. De video reacciones. Qué opinas. El podcast. Las entrevistas. Por meter algo nuevo. Si no, vamos a seguir soltando todo lo... Todo lo classic de aquí del canal. Así que... Muchas gracias. Espero se le hayan pasado chido. Cuídense mucho. Tomen agua. Coman frutas y verduras. Y... Hasta luego. Háganle caso a sus papás, eh. Agua, mi gente. Nos vemos para la próxima. Y... Hasta luego. Los... Los dejo con... Con la cancióncita. Una vez más, ¿no? Del señor... Vámonos. Vámonos. El de la R, papá. A full. Vámonos. 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 Trabajo. Y no andas sin un centavo. Malos tiempos. Me golpearon. Al llegar a tal estado. De los cuales no quisiera recrearlos. Joder. Los recados. Por recados. Por saberlo que era el barrio. Mientras seguro. Estaba estudiando. Y ahora... Es lo que me toca. Ja. Decidí volar neuronas. Con sus coches. En las sombras. Mucha gente que está loca. Me enseñó a abrir la trompa. ¿Quién por eso? Se arma la dronca. Se arma la dronca. Rey. Mexicano. Bad boy. Crazy. Mexicano. Bad boy. Crazy. Mexicano. Bad boy. Soy guerrero mexicano. Mi gente. También en la cajita de descripción. Van a estar el enlace a esta cancioncita. El señor Setback. El de la R. Solagris está en el cantón papi. Me despido. Hasta luego. Mi nombre es Antonio. Nos vemos mi gente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Tú sabrás lo que le apuestas. La partida está puesta. Aquí se toma el pedido. Y aquí se paga la cuenta. Con el tiempo se pregunta. Lo que la gente le cuenta. Algunos ya no la cuentan. Son guerreros perdidos. Y en esta selva. Unos hartos de pobreza. Otros ricos con tristeza. Infelices con riqueza. Los del barrio son felices. Porque no saben cuando es la última locera. Aquí todo lo esperan. Uno se desesperan. Y se truenan en derrumbe.